13.400 dólares, el precio de Bitcoin desafía todas las expectativas. Otra vez. El precio de Bitcoin continúa en su trayectoria sin precedentes, ya que los nuevos máximos históricos del miércoles alcanzan los 13.400 dólares. De acuerdo con los datos de intercambio promedio de CoinMarketCap, Bitcoin se cotizaba a menos de 13.000 dólares en el tiempo de impresión, habiendo corregido después de romper la barrera por primera vez. Un nuevo récord se ha convertido en una ocurrencia casi diaria para Bitcoin en la última semana, con precios que explotaron 50% desde 9.000 dólares hace unos días. CoinTelegraph informó ayer que los precios superaron los 12.000 dólares y que el comienzo inminente de la negociación de futuros regulados fue un factor importante para la inversión entrante. Sin embargo, a medida que los precios continúan creciendo, muchos se están empezando a preguntar cuando se reducirá o revertirá la histórica corrida de toros. Tuiteando su pronóstico el martes, Max Keiser, el comentarista famoso por su defensa de Bitcoin y Dash, dijo que imaginaba que 15.000 dólares sería el límite en el cual los mercados harían balance. El otro gran proponente, John McAfee, por el contrario, dejó el futuro indefinido, diciendo que, en cualquier caso, aparecerán 14.000 dólares a fines de enero. McAfee tiene un gran interés en asegurar que el crecimiento astronómico en Bitcoin continúe lo más rápido posible, habiendo duplicado su compromiso de comerse su propio pene en la televisión en vivo si los precios no llegan a un millón de dólares para 2020. El nuevo designado de la Fed puede estar impulsando Bitcoin a máximos históricos. Como Bitcoin rompió la barrera de los 13.000 dólares el día de hoy, muchos expertos y analistas buscaron respuestas sobre por qué. La solución puede no estar en nada sobre la criptomoneda, sino más sobre el nuevo candidato a la Reserva Federal, Fed, Marvin Godfrey. Godfrey ha sido aclamado como un visionario y como el peor candidato de la Fed de todos los tiempos, dependiendo de qué fuente de noticias está informando. Sin embargo, el nuevo miembro potencial de la Fed puede estar teniendo un impacto positivo en el mercado de Bitcoin. Sus puntos de vista antiefectivo han sido criticados como una forma de estrangulación monetaria y control del gobierno en finanzas personales como nada que los Estados Unidos hayan visto hasta la fecha. Bajo cero la persona designada ha expresado anteriormente su opinión de que el papel moneda mantiene la libertad financiera en manos del individuo, un escenario que no le gusta si ocurre una crisis. Durante una crisis, la Fed generalmente baja las tasas de interés para aumentar el poder de endeudamiento tanto para los consumidores como para las empresas. El problema es que si la Fed desea bajar las tasas de interés a algo por debajo de cero en las cuentas de ahorro o cuentas corrientes, las personas simplemente pueden retirar el papel moneda de sus cuentas para evitar perder dinero. Esta libertad para proteger el valor del dinero no le sienta bien a Godfrey, quien postula que el efectivo limita el poder de la Fed para controlar la economía. Este tipo de política monetaria restrictiva bien puede ser la causa de la reciente alza en Bitcoin. En caso de que las políticas gubernamentales tan duras lleguen a buen término, una moneda digital descentralizada presenta un método de negociación e interacción que está fuera del control de la Reserva Federal. Ciertamente, otros factores han contribuido al aumento de los precios, pero Godfrey puede terminar siendo un amigo de Bitcoin, inadvertidamente. Mark Yusko defiende su predicción de Bitcoin de 400.000 dólares. Mark Yusko, el inversionista multimillonario y fundador de Morgan Creek Capital, se unió a Bloomberg News para defender su predicción de que Bitcoin valdrá 400.000 dólares en el largo plazo. La ahora famosa predicción de Yusko llegó a los titulares debido a su escala grandiosa, y el personal de recepción de Bloomberg tenía preguntas. En primer lugar, cuando se le preguntó acerca de la cuestión de la tecnología Bitcoin versus blockchain, Yusko se apresuró a señalar que Bitcoin es un blockchain y que el argumento de tener uno y no el otro era un non sequitur. Luego respondió a la pregunta sobre su predicción de precio al comparar Bitcoin con oro. Él dijo, son solo matemáticas. Es equivalente en oro hay unos 20 millones de Bitcoin disponibles en la actualidad. El oro de hoy es de aproximadamente 8 billones. Eso te da 400.000 dólares. Y eso no incluye casos de uso relacionados con la moneda. Miedo atemorizante El inversionista también señaló que el activo está causando temor en los corazones de los banqueros precisamente porque Bitcoin elimina la necesidad de los bancos. Cuando las transacciones se verifican en un blockchain, los bancos se vuelven obsoletos. Él dijo, toda la gente del banco debería tener un miedo mortal a esto. Tiene el potencial de desplazar la necesidad de los bancos como institución fiduciaria tiene el potencial de perturbar el sector bancario tal como lo conocemos. Te invito a ver mis otros vídeos, suscríbete, comenta, pon un me gusta, o un no me gusta, compártelo. Gracias por ver este vídeo.